Quiero alertar al país, porque lo vimos ayer, lo vimos hoy, desde hace dos o tres días. Una campaña que viene, estoy seguro, comenzó un ataque a María Gabriela, mi solidaridad con María Gabriela, hija de nuestro comandante, de la derecha vulgar, arrastrada de este país, hasta estúpida, atacar a María Gabriela. ¿A quién están intentando atacar cuando atacan a María Gabriela? Pueblo de Venezuela, por eso quiero alertar, porque es esa misma derecha, ahí no se salva nadie, están cortados por la misma tijera, toditos, todos, atacan a María Gabriela. Qué pena, tratando de atacar al comandante Chávez por esa vía. Qué pena para esta gente. Y mandan a dos diputados de esos arrastrados, eso es lo que son en verdad, por una denuncia en la fiscalía. Qué vergüenza la forma de ser política de la oposición. Y es un plan. Hoy, casualmente, comenzaron con María Gabriela, hoy casualmente en un periódico atacan a Nicolásito, el hijo del presidente Nicolás Maduro. Bueno, preparémonos pues, compañeros, yo se los dije aquí, van por nuestra familia, así es la derecha, es fascismo, es una forma de fascismo, esos no tienen respeto para nada, no tienen ningún tipo de respeto por la familia, esos no tienen valores de ningún tipo. Ah, como ellos son así, probablemente, creen que los demás son así. Nuestro rechazo absoluto y alertamos al pueblo. Es una campaña, María Gabriela, mi solidaridad. Nuestro gigante te enseñó a ti a luchar. No podrán ellos, y cuentas con nosotros pues. Porque es una vil patraña lo que intentan sembrar en la opinión pública. Qué desastre de oposición tenemos en Venezuela. Por eso es que el vaso, cuando vienen los jueves, viene con todo. Porque ellos en verdad no merecen que uno tenga una consideración. Porque no los conoce. Del 11 de abril para acá, yo me he dedicado a estudiarlos mañana, tarde y noche. Porque es mi obligación, además pues, es mi obligación.